Y acción Bueno, este ya es el último paso en lo que es la preparación del caldo de camarón Después de echar todos los chiles licuados Los camarones ya cocidos con frajito y mantequilla al caldo El caldo está quedando así, para que vean Ya tiene un color rojo muy, muy rico Está oliendo muy, muy rico Ya lo único que falta es que hierva Le vamos a poner su último toque Que es... Mota Mota, no, no es cierto Es este caldo, es aceite de olivo Muy poquito, un chorrito nada más Y ya Con eso Les va a quedar riquísimo Ya cuando lo prueben, si les llega a faltar un poco de sal o algo Pues le llegan a echar ya al gusto Le revolvemos bien por el aceite que le acabamos de echar Y bueno, para que se den una idea más o menos Nosotros empezamos... Nosotros nos fuimos por las cosas al mercado casi desde las 10, 10 y media de la mañana Son ahorita casi las 7 de la noche Y hasta apenas estamos terminando el caldo El caldo se empezó a hervir más o menos como a las 2 de la tarde Y ya son ahorita las 7, casi las 7 O sea, son casi 5 horas las que lleva hirviendo Y todavía yo les aconsejo Yo voy a dejar este caldo todavía una hora y media más hirviendo Al final le echan un poquito más de agüito por el agua que se derrita Y ya queda listo para comerse Espero les haya gustado mucho esta receta Yo sé que es un poco tardada Pero van a ver que después de probarla Van a querer volverlo a hacer, volverlo a hacer y volverlo a hacer Le agradezco a mi camarógrafo que está medio pendejo Hugo, se los muestro por última vez para que lo conozcan Algo a la cámara Luis De sus facultades mentales Entonces bueno, les agradezco mucho Ojalá y disfruten mucho este caldo Y los veo para la próxima